Fraternidad cristiana una iglesia cristiana para la familia presenta reflexión espiritual en donde la biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Por qué obedecer? yo no sé si a ustedes les es fácil obedecer pero les voy a ser muy sincero a mí me cuesta mucho trabajo obedecer llevo 32 años de caminar con el Señor 27 años de servirle tiempo completo voy a cumplir 25 años de casado con mi esposa tengo una hija de 23 años un hijo de 20 años tenemos diferentes proyectos y cosas que hemos hecho y que hemos logrado y muchas que queremos lograr todavía y a estas alturas del partido pareciera sobre todo quizás los chicos los más jovencitos piensan no el hermano Marco ya la tiene hecha fíjate que no me cuesta tanto trabajo obedecer a mí como a ti te cuesta y quiero decirte si tú tienes 15 a la abuelita de 85 le cuesta igual de trabajo obedecer que a ti ¿sabes por qué? porque en realidad nosotros hemos sido rodeados por una cultura de deshonra y de desafío a la autoridad y de desprecio a la autoridad que se nos hace muy difícil obedecer porque pensamos que el que está en autoridad lo único que quiere es sacarnos provecho y sacarnos ventaja y manipularnos y controlarnos y no pensamos que en realidad aquel que nos está dando un mandato tiene un deseo bueno tiene una intención pura y quiere bendecirnos realmente por eso hoy en este mensaje quiero hablarte precisamente acerca de por qué obedecer por qué obedecer cuando el obedecer requiere hacer cambios en tu estilo de vida reorganizar tu vida en función de las enseñanzas de Jesús y aún aceptar sus palabras duras ahí en Juan en el capítulo 6 está registrado el dicho de algunos hombres que dijeron duras son estas palabras que nos está hablando algunas de las cosas que Jesús nos pidió hacer son extremadamente difíciles por ejemplo él te dijo no te enojes con tu hermano no le digas necio a tu hermano reconcíliate con tu hermano no mires a una mujer para codiciarla no repudies a tu mujer no jures no resistas al malo pon la otra mejilla si te piden el saco deja también el abrigo o la chumpa o como le digan acá si te cargan por una milla ve dos dale al que te pida no rehúses al que te pide prestado ama a tus enemigos bendice a los que te maldicen haz bien a los que te aborrecen ora por los que te ultrajan y persiguen qué cosas más difíciles de hacer no es cierto sí o no algunos se me quedan mirando así como que déjame ver si si realmente estoy de acuerdo con lo que está diciendo este predicador tan guapo que está allá adelante yo solito me echo porras es que no está mi esposa aquí por eso entonces al rato la voy a ver y le voy a decir ministra me mi vida ministra pero sabes que los primeros cristianos los cristianos del primer siglo lograron algo que parecía imposible perdurar lograron algo que parecía extremadamente difícil y es que se continuara esta bendición por medio de la sangre derramada en la cruz del calvario para liberar para sanar y para dar vida a todo aquel que cree porque fueron perseguidos despiadadamente por el imperio romano fueron arrojados al circo romano fueron devorados por bestias salvajes allí muchos de ellos fueron perseguidos y obligados a vivir en las catacumbas en en cuevas profundas debajo de la ciudad sin poder salir por años algunos nacieron vivieron y murieron allí sin ver la luz del sol un solo día sabes eran terriblemente perseguidos y sin embargo hoy en día muchos años después de que el imperio romano desapareció aquel imperio que parecía omnipotente ese imperio ha desaparecido pero los seguidores de Jesús aquí seguimos vivitos y coleando sabes por qué es que nosotros hoy en día podemos estar aquí en este lugar exaltando a Jesucristo hay una razón muy particular por la que podemos nosotros hoy estar aquí y es que nuestros antepasados espirituales nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y como se digan los que siguen después fueron personas que entendieron que no es la sabiduría de la mente ni la fuerza del brazo ni los títulos que puedas tener colgados en una pared ni las riquezas que puedas juntar o acumular lo que hace que una persona pueda ser considerada como que vale la pena seguir su ejemplo sino lo que hace que el mundo finalmente doble su rodilla delante de aquel que es el único que puede salvarle de sus males y de sus enfermedades lo que hace que una persona que no ha creído finalmente doble sus rodillas es poder ver a uno de sus de los seguidores de Jesús obedeciendo las cosas que son tremendamente difíciles lo que hace que una persona crea es poder ver a otro que aunque está carcomiéndole el resentimiento la amargura en su corazón y se siente terriblemente dañado por el abuso que sufrió quizás por el incesto o a lo mejor por los golpes o por el abandono o porque el esposo se fue con otra mujer o algo sucedió que le dañó tan profundamente el corazón y está con el hígado hecho chicharrón y está buscando la forma de vengarse pero llega un momento en el que es confrontada esta persona con el precioso evangelio de Jesucristo pero no solamente con la gracia que salva sino con el camino que da vida y da libertad a una persona el camino que lleva a la más perfecta expresión de la vida abundante que Jesús vino a darnos y ese camino que lleva a la libertad es el camino de la obediencia y yo quisiera decirles que que mis hermanos podemos resolver todos nuestros males pasando al frente y que alguien ore por nosotros y ya pero no es así la única forma en la que verdaderamente el evangelio de Jesucristo explota en nuestro interior con todo el brillo y todo el color y toda la vida y la paz y el gozo que trae adentro es cuando nosotros decidimos obedecer están demasiado callados me están asustando o están poniendo demasiada atención prefiero creer eso escúchame si me hace que algunos estaban pensando ah yo no sabía que el cantante también predicaba pues ahí más o menos le hacemos le hacemos la lucha pero escúchame no hay mayor testimonio no hay mayor testimonio del poder transformador de Jesucristo que el de una persona que aún cuando siente una rabia cuando siente un coraje en contra de la persona que le hizo daño y está buscando cómo resolver esto tan horrible que siente adentro y a veces tiene ganas de levantarse y hacerle daño igual como se lo hicieron a él y sueña a veces con matarle o sueña a veces con hacerle daño o con maldecirle con hacerle cosas perversas pero llega el punto en el que el Evangelio de Jesucristo le confronta y entiende esa persona que aunque quisiera hacerle daño tiene que doblegar sus rodillas y decir Señor quisiera matarle quisiera hacerle daño pero no puedo vivir con esto que me carcome por dentro toda la vida y querer ser feliz porque no tengo dos corazones no tengo un corazón para amar a la gente que quiero y otro corazón para odiar a la gente que aborrezco tengo un solo corazón y no puedo vivir libre no puedo sonreír no puedo disfrutar de la vida si verdaderamente no resuelvo la amargura y el resentimiento que traigo y como lo puedo resolver muy sencillo obedeciendo obedeciendo el mandato que dice y perdona a los que te ofenden perdona a tus deudores en ese momento la persona dice Señor me cuesta mucho trabajo pero en obediencia a tu mandato yo perdono a mi esposo yo perdono aquel que me defraudó tanto dinero yo perdono aquella persona que me difamó yo perdono aquel que me traicionó perdono al que cometió abuso sexual en mi contra perdono al que me discriminó perdono al que me estafó y en ese momento mis hermanos no hay pastor que pueda orar por ti que tenga más poder que el poder de tu obediencia a un mandato sencillo y práctico de la palabra de Dios así de sencillo entonces como pudieron lograr los primeros discípulos seguir adelante lo lograron porque hicieron las cosas que Jesús les dijo que hicieran fueron generosos bondadosos trataron bien a los demás escuchale ya me quité los lentes y no quiero inventar palabras aquí sabes no fue legalismo sino fue amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza lo que hizo que ellos perduraran porque obedecer porque hacer algo que es tremendamente difícil les voy a dar tres razones y este es el corazón de mi mensaje número uno porque todo aquel que hace las cosas que Jesús mandó es inteligente tiene sentido común es sabio cuántos de ustedes aquí quieren ser insensatos como que algunos lo hicieron así no iban a levantar la mano sabes no hay nadie que quiera hacer un fracaso no hay nadie que se levante en la mañana y diga padre yo te pido que hoy me ayudes a ser un bestia verdad que no hay algunos que no se ríen ni que les hagan cosquillas a ver relájate relájate respira profundo mira saben porque algunos no se rían porque las bombas están cayendo muy cerca de su campamento sabes todo aquel que hace las cosas que Jesús mandó es inteligente tiene sentido común y es sabio yo quiero ser inteligente yo quiero tener sentido común yo quiero ser una persona sabia sabes por qué les digo esto porque Mateo 7 24 al 27 nos dice precisamente eso Jesús en una de las más extraordinarias enseñanzas que él dio dice cualquiera pues que me oye estas palabras cuáles palabras las que acababa de predicar desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 de Mateo el famoso sermón del monte lo que algunos han llamado la constitución del reino de los cielos dice Mateo 7 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace di conmigo y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace dile y no las hace le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena la realidad mis queridos hermanos no se quien me esta viendo aqui en esta cámara que esta tan cerca de mi se parece a Wally esta cámara la realidad tu que me estas mirando es esta solamente hay dos opciones o vas a ser prudente o vas a ser insensato no hay puntos medios o eres prudente o eres insensato no puedes ser medio prudente y medio insensato porque porque no puedes construir la mitad de tu casa sobre la roca y la mitad de tu casa sobre la arena por eso la palabra de Dios dice que si tu edificas tu casa sobre la roca van a venir las tormentas van a venir los vientos van a venir una serie de problemas pero al final tu casa no va a caer si está basada sobre la roca y que es establecer tu casa sobre la roca establecerla obediencia a las palabras de Jesús el hacer lo que él nos pidió que hiciéramos por eso la palabra prudente yo quiero ser prudente quiere decir sagaz discreto alguien con habilidad inteligente sabio y que cuida sus intereses sabes el sentido común es a veces el menos común de los sentidos pero no hay no hay común no hay sentido común más básico que este si haces las cosas que Jesús te pide vas a ser una persona próspera vas a ser una persona bendecida y sabes porque a mí me gusta mucho esto porque Jesús nunca amenazó a la gente con su enseñanza nunca llegó a decirles todo lo malo que les iba a pasar porque porque ellos ya lo sabían por eso Jesús dijo de tal manera envió de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y luego el verso 17 es igual de importante que el 16 dice porque no envió Dios a su hijo para que para condenar al mundo sino para que sino para que el mundo sea salvo por medio de él entonces cuando hablamos acerca de la intención de Dios siempre ha sido la de salvarte la de bendecirte la de ayudarte el pastor Alex y yo estudiamos en la misma escuela bíblica y yo me acuerdo cuando yo llegué en una ocasión estábamos ahí alabando a Dios en el tiempo devocional en las mañanas y uno de los compañeros que andaba medio loco se levanta y empieza a decir así dice el señor generación de víboras los voy a vomitar de mi boca y les voy a arrancar la cabeza y sacarle los ojos y me los voy a comer no, no es cierto eso ya es un poquito de exageración mía pero pero empezó a decir una serie de cosas que la verdad todos los que estábamos ahí empezamos ay padre que no nos caiga a nosotros la maldición y muchos hemos crecido en un ambiente en el que el refuerzo siempre es negativo en vez de positivo yo crecí en un ambiente en el que todo el tiempo era y cuidado y te equivocas y cuidado y metes la pata porque te voy a dar una porque siempre es el refuerzo negativo en vez de positivo porque mamá papá siempre tenemos el impulso de querer corregir el comportamiento de nuestros hijos hablándoles de lo negativo en vez de decirle hijo no te voy a decir todo lo malo que te va a pasar si desobedeces más bien te voy a profetizar todo lo bueno que te va a ocurrir si tú obedeces y cuando hacemos eso estamos presentando delante de ellos un camino de vida un camino de bendición impresionante número dos porque debemos de obedecer porque serás enormemente bendecido afortunado próspero y mucho más feliz si obedeces miren en serio yo agradezco muchísimo que me hayan invitado a predicar aquí pero me preocupa que muchos de ustedes no sonríen en serio se los digo honestamente muchos de ustedes están demasiado serios yo sé que no le caigo bien a todo el mundo pero igual mi abuelita me enseñó un principio muy valioso ella decía no digas me cae gorda a esa persona más bien le caigo gordo a esa persona porque te aseguro que el sentimiento es mutuo entonces yo entiendo que no no le caigo bien a todo el mundo te aseguro que el sentimiento es mutuo pero no estoy aquí para caerte bien estoy aquí para ayudarte hace mucho hace mucho que dejé la etapa de que le caiga bien a los hermanos quiero ser chistoso para que les caiga bien hace mucho que dejé esa etapa y honestamente creo ser un buen comunicador y por eso cuento chistes y por eso les trato de hacer reír para que estén conectados con lo que estoy diciendo no para caerles bien pero quiero hacerles bien y si al final sales de aquí diciendo ay pero que odioso es este hermanito Marco Barrientos no importa siempre y cuando salgas diciendo pero creo que tenía razón gloria a Dios cumplí mi comisión entonces por qué debemos de obedecer porque si si obedecemos a Dios vamos a ser enormemente bendecidos afortunados prósperos y mucho más felices por eso estoy diciendo si quieres sonreír más si quieres ser más feliz necesitas ajustar tu vida y tu comportamiento más a la palabra de Dios te lo digo por experiencia propia los tiempos en los que gracias a Dios yo no me deprimo fácilmente creo que no me deprimo a veces estoy llorando inconsolablemente pero creo que no me deprimo no, no es cierto la verdad es que Dios me ha dado la gracia de tener bastante optimismo pero te puedo decir sin temor equivocarme que los tiempos en los que he estado como muy cargado y muy pesado y como de malas y de mírame y no me toques y explotando de cualquier tontería siempre han sido los momentos en los que hay áreas en mi vida que me he rehusado a obedecer a Dios te lo puedo asegurar porque el que obedece vive feliz no quiere decir que vive sin problemas pero si vive feliz Mateo 5 versos 3 al 7 una de las partes más extraordinarias de toda la Biblia bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y esta palabra que se repite vez tras vez tras vez tras vez la palabra bienaventurados en el griego original es la palabra Macarios hay alguien aquí que se llame Macario o Macaria o ayer en la noche allá en la frate Roosevelt había una familia que se apellidaban Macario hay alguien aquí que se apellide así o se llame así no donde donde te llamas Macaria te apellidas Macaria Macario que buen apellido que tienes sabes sabías lo que significaba tu apellido no no te alcanzo a ver bien ni con lentes te veo bien te pones gracias pues eso es lo que significa tu apellido próspero bendecido feliz que buen apellido que buen apellido pero la verdad es que vamos a ser bienaventurados vamos a ser enormemente bendecidos afortunados prósperos y mucho más felices si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice por eso mis hermanos por eso tenemos que pelear para obedecer pelear para hacer que nuestros pasos se alineen con la palabra de Dios ahora yo reescribí estas bienaventuranzas para hacerlas un poquito más entendibles porque a veces me cuesta trabajo entender de primera lectura lo que Dios quiere decirme y reescribí estas bienaventuranzas espero que te ayuden a entender mejor lo que el Señor está diciendo y dice así si reconoces tu necesidad de Dios en vez de ser soberbio y autosuficiente serás inmensamente feliz si te identificas con el dolor de otros en vez de ser duro e indiferente serás inmensamente feliz si eres humilde y aceptas la instrucción en vez de disputar y resistir serás inmensamente feliz si vives buscando agradar a Dios en todo lo que haces en vez de servirte a ti mismo serás inmensamente feliz si eres paciente y compasivo en vez de ser agresivo y hostil serás inmensamente feliz si tus intenciones son puras y sinceras en vez de engañosas y sucias serás inmensamente feliz si buscas resolver los conflictos en vez de guardar rencor y resentimiento serás inmensamente feliz feliz y si prefieres ser íntegro en vez de corrupto y deshonesto serás inmensamente feliz y número tres y último porque obedecer porque si obedeces en el día de la duda no vas a tropezar si alguien me puede ayudar con el piano por favor que a menos que Dios haga un milagro y me dé sobrenaturalmente el don de tocarlo voy a tener que terminar sin música mi mensaje todos nosotros hemos sido enfrentados con situaciones que nos hacen dudar les voy a contar rápidamente una de las mías una de varias cuando mi padre estaba muy grave en el hospital estaba en terapia intensiva y estuvo allí en una de las de las tantas veces que tuvo que ser internado estuvo 10 días consecutivos en terapia intensiva y yo siempre he dicho que si la terapia intensiva no te cura te mata porque quien puede sobrevivir a días enteros con la luz prendida en tu cara las 24 horas del día y con gente viniendo a tomar la presión y la temperatura y diciéndote don Eduardo como se siente y perdón si tú eres enfermera no estoy criticándote pero el dolor que yo sentí un día era el día 10 en la terapia intensiva al entrar a verlo y encontrarlo ahí acostado en la cama amarrado de manos y pies con tubos por todos lados un tubo en la nariz para sacarle los jugos gástricos uno en la boca para el respirador sondas por aquí por acá una era la alimentación para enterar la otra era para no sé meterle algunos medicamentos la sonda de la orina en los brazos tenía tubos por todos lados y yo cuando lo vi amarrado me llené de enojo de coraje y fui con la enfermera y le dije señorita pero por qué se lo tienen así amarrado sus ojos estaban ya medio vidriosos se le estaba yendo la vida y amarrado te imaginas qué horrible morir amarrado y ella me dijo señor cálmese la cosa es que él está ya perdiendo la razón y tiene una cuestión que le llaman síndrome de la terapia intensiva que es cuando una persona lleva muchos días allí ya se siente pero tan extremadamente cansado de estar ahí que se quiere levantar y no le importa y se empieza a arrancar todos los tubos que tiene y se quiere levantar e irse a su casa y por supuesto si su padre hace eso se va a morir entonces por eso lo tenían ahí amarrado y no tengo el tiempo para contarles todos los detalles pero lo único que pude hacer es llegar ahí con él tomarle su mano por supuesto él no me podía responder pero solamente me miró y me sonrió con sus ojos tú sabes que es posible sonreír con los ojos no se sonríe solamente con la boca también puede sonreír con los ojos de hecho esa es una de las formas que sabe si la persona es sincera cuando sonríe o no que hay algunos que sonríen nomás con la boca y no consumirá pero en fin ahí se las dejo eso para otro para otro mensaje pero cuando cuando yo salí de la visita en la sala de espera tenía ganas de agarrar una silla y aventarla contra la pared y llegué a una crisis y dije Señor Señor ¿por qué? no espérense un momentito no aplaudan por favor ¿por qué Señor si oramos lo hemos puesto en todas las cadenas de oración que podemos y hemos ayunado hemos clamado ¿por qué está pasando esto? va a haber crisis de fe mi hermano y si tú dices que no te estás engañando tú solito va a haber momentos de crisis quizás en tu caso no es así a lo mejor la crisis es contigo mismo que te golpeas incesantemente por la vergüenza que sientes por tus acciones hay una crisis de fe hay algunos de ustedes que están hoy pasando por una crisis de fe estás a un paso de desbarrancarte con incredulidad con desánimo ¿sabes por qué? porque tus pasos de desobediencia te han llevado allí al borde del precipicio pero yo estoy aquí para decirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret vuélvete a Dios porque no es demasiado tarde estoy aquí para decirte vuélvete a Él y Él se volverá a ti es más Él nunca se ha ido de ti pero Él se va a manifestar como nunca pensaste que era posible hay momentos de crisis de fe y no tengo el tiempo para decirles cómo resolví yo esa crisis en particular pero estoy aquí ¿no es cierto? si no la hubiera resuelto no estaría aquí o sea que tienes que deducir que resolví esa crisis de fe y no solamente eso sino que hemos visto una cantidad de milagros señales y prodigios y sanidades sobrenaturales a partir de ese punto como nunca antes antes lo hayamos visto ¿por qué? porque Dios es fiel su palabra es fiel es verdadera Él no es una farsa mis hermanos termino con esto cuando los discípulos escucharon algunas de las palabras de Jesús se ofendieron y ya no le seguían ¿cuántos no están aquí? porque en alguna ocasión el pastor Alex o el pastor Jorge predicaron una palabra que fue dura y que fue ofensiva no es que ellos hayan sido ofensivos pero tú te ofendiste así como cuando Jesús les dijo si ustedes no beben mi sangre y comen mi carne no tienen parte conmigo y algunos se ofendieron y dijeron ¿y este qué? se hizo fan de Twilight ¿o qué pasó? si no entiendes no te preocupes no en serio digo ahorita teológicamente hablando entendemos el argumento de participar de su sangre de su cuerpo pero en aquel tiempo Jesús estaba allí de carne y hueso frente a ellos y les estaba diciendo come mi carne bebe mi sangre espérate ¿de qué estás hablando? Señor no no hagas olas todo va bien mira las multitudes te siguen acabas de hacer un milagro tremendo alimentaste a miles y miles y la gente está feliz y estás en la cúspide de tu popularidad no empieces a decir cosas así medio raras medio Señor bájale tantito pero no los que se ofendieron se fueron al fin y al cabo cuando algunos crucen la línea de la meta la línea final no todos la van a cruzar y yo te quiero decir sin temor a equivocarme la razón no porque otros hayan sido débiles porque todos somos débiles no porque otros hayan sido descuidados porque todos hemos sido descuidados en algún momento la razón por la que unos van a cruzar la meta y otros no es porque los que la cruzaron decidieron resolver la ofensa en su corazón y decir Señor aunque no lo entiendo y eso fue lo que yo hice en la sala de espera de ese hospital aunque no lo entiendo y me siento ofendido yo resuelvo eso y te digo que no voy a vivir por mis sentimientos y no voy a vivir por mis emociones voy a vivir en obediencia a tu palabra y a tu mandato y cuando tú decides hacer eso mi hermano mi hermana cuando tú decides hacer eso Dios te da una gracia que viene debajo de ti a levantarte con sus alas de misericordia te levanta y te carga cuando tú ya no puedes más y te ayuda a seguir adelante yo estoy seguro que tú quieres eso estoy seguro que no quieres fracasar pero tienes que aprender a obedecer y aprender a decir sí Señor yo seguiré adelante seguiré escuchando tu voz y haciendo lo que tengo que hacer pastor Alex puedes venir conmigo yo he terminado mi mensaje la verdad me siento demasiado emocionado en este momento y no quisiera hacer yo el llamado quisiera pedirte que si tú lo puedes hacer porque el llamado a la salvación no es algo emocional y estoy me siento tan emocionado que yo no quiero manchar con mis emociones lo que debe ser una respuesta de fe de cada persona aquí Jesús dijo a los que estaban allí si ustedes se quieren ir también yo no los voy a detener quieren irse también les dijo a los doce cuando muchos se apartaron de él y que respondió Pedro te acuerdas que dijo Pedro que dijo a quien iremos tú tienes que llegar a esa conclusión nadie puede llegar por ti es más yo sé pastor Alex que aquí en las células hay una tremenda riqueza y que tantos líderes de células hacen un trabajo tan fiel de llamar a la gente de estar ahí pastoreándoles de estar ahí ayudándoles pero yo yo he entendido esto que si tenemos que ayudar a los pequeñitos pero hay un momento en el que tú has crecido lo suficiente que nadie te va a seguir cambiando los pañales ni nadie te va a seguir preparando tu pacha creo que le dicen acá porque ya tienes 27 te imaginas de 27 con tu bolsota aquí atrás si ya tienes un tiempo caminando con Jesús resuelve tus ofensas no esperes que alguien venga y te sobe la espalda y te diga ya ya ven delante del Señor y Dios ayúdame a obedecer ayúdame a obedecer y yo quiero hacer un llamado simplemente a todos a todos aquellos que quieran ponerse de pie conmigo y venir aquí al frente a parar aquí porque me distrae ese Señor que está ahí y decir Señor ayúdame a obedecer yo quiero obedecer he venido a la iglesia quien sabe por cuánto tiempo y a estas alturas todavía no soy consistente en dar mi diezmo porque me cuesta trabajo obedecer he sido cristiano por muchos años y todavía a estas alturas no soy fiel a mi esposa ayúdame a obedecer Señor no voy a decir más no voy a manipular las emociones de nadie si alguno quiere unirse a mí en este momento ponte de pie todos vamos a ponernos de pie y si quieres venir y decirle Señor ayúdame a obedecer ayúdame a obedecer estoy dispuesto Señor a hacer tu voluntad estoy dispuesto a servirte estoy dispuesto a servirte en el nombre de Jesús usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida personal familiar laboral y en las relaciones con otros solamente hay una condición conocer creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra del pastor de fraternidad cristiana de Guatemala editorial mundo hispano presenta fórmulas bíblicas para prosperar un excelente recurso para pastores líderes y creyentes en general con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida como Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen para más información llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorial mundohispano.org adquiéralo en su librería preferida ahora también puedes enviar tus diezmos ofrendas y promesas de fe en frater.org dando clic en donaciones tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info.frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala www.frater.org 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 Gracias por ver el video.